Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 Todo mi amor yo lo hice por ti Mi corazón te lo di todo a ti Y ella lo mueve lento Y ella lo hace lento Ella me dice que mas me siento Papi ahora que yo te tengo Y ese fuego que llevo dentro Y ese es el juego de nuestro amor Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 Tú eres mi amor Y yo quiero que de en tu corazón Yo quiero hacerlo lento, lento Ay, yo quiero hacerlo lento, lento Tú eres mi amor Y yo quiero que de en tu corazón Yo quiero hacerlo lento, lento Ay, yo quiero hacerlo lento, lento Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 Mira la mujer, se está moviendo donde quiera No quiero decirle que lo haga a mi manera Mira la mujer, se está moviendo donde quiera Dale que estoy sintiendo, vamos a hacerlo a mi manera Mira la mujer, se está moviendo donde quiera Dale que estoy sintiendo, vamos a hacerlo a mi manera Estamos pa' la pista a gozar Todo el mundo vamos a disfrutar A ella ya le gusta ya hablar Y este ritmo internacional Ja, ja, ja Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 Lento Ella dice que no quiere amar y es lento Ella dice que no sabe na y es lento Porque ella no quiere decir na Ella te dice na 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 ¡Gracias!